Gracias Nelson. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Javier García, yo soy docente e investigador del programa de Biogeneria de la Universidad de Antioquia y voy a enfocarme más en el tema del ventilador mecánico en el cual estuvimos acompañando en su proceso y en responder una pregunta que es muy recurrente de cómo en tan poco tiempo se logró tener un ventilador que cumpliera con los parámetros necesarios. Y para responder a esa pregunta arranco hablando un poco del programa de Biogeneria que la Universidad de Antioquia cuenta con una de las facultades de ingeniería más antiguas del país y Biogeneria hace parte de esta facultad siendo una área de ingeniería electrónica hasta el año 2000 y se configura como programa en el 2001 y tiene cuatro áreas específicas que son biostrumentación, biomecánica, biomateriales, ingeniería clínica. De esta área hacemos parte el profesor Juan Guillermo Arleneche y yo y esta área tiene a su vez biostrumentación clínica, gestión tecnológica biomédica, normas técnicas hospitalarias y metrología biomédica. El trabajo en conjunto de estas áreas es la que lleva a que se logren configurar un grupo de personas que empiezan a trabajar y forman un grupo de investigación en biostrumentación e ingeniería clínica. Sumando todos estos saberes este grupo alcanza la clínica más alta para el grupo de investigación en Colombia contando con tres ingenieros con formación en doctorado, ocho ingenieros magister y un grupo de ingenieros en formación de maestría y doctorado y también médicos. Ese conjunto de saberes de todas estas personas es la que hace que el grupo alcance cuatro patentes ya concedidas en dispositivos médicos como son un sistema para medición de presión plantar, un sistema para neuronavegación. Un sistema de monitoreo de signos vitales, un sistema de monitor de signos vitales vestible. Todo esto hace que aparte de esos dispositivos se trabaja con software de entrenamiento para médicos en ventilación mecánica. Por lo tanto se tiene una experiencia ya alta y el director de grupo, el ingeniero Mauricio Hernández, que tiene 20 años de experiencia en ventilación mecánica y su doctorado puede ir en la misma línea. Siguiente, por favor. Todas estas cosas hacen que precisamente Mauricio reciba una llamada donde se le consulta sobre la posibilidad de crear un ventilador mecánico, a lo cual digamos que la primera reacción es la básica de pronto que hubiésemos tenido todos de que era muy difícil, de pronto imposible pensar en la creación de un ventilador mecánico. Pero a medida que se avanza esa conversación y ya estando en el tema en que estaba la pandemia, se dan cuenta de que el grupo puede aportar muchísimo con ese conocimiento previo que ya tiene y con todo el personal y laboratorios que se tiene. Y se empieza a trabajar, se empieza a trabajar logrando entonces consolidar un grupo de trabajo para esta iniciativa y al mismo tiempo empiezan a sumarse unas empresas, más de 50 empresas que están llamando y diciendo en qué podemos ayudar y en qué podemos aportar. Eso lleva entonces a que se generen tres iniciativas de ventilación. Uno de la Universidad EIA, como ya lo presentó el ingeniero Javier Camacho, uno de Industrias Médicas San Pedro y el de la Universidad de Antioquia, que es el de la cual voy a comentar ahora. Eso genera entonces el grupo Inspiramed que abarca esas tres iniciativas. Entonces el grupo de trabajo se conforma y se empieza a trabajar en ese desarrollo que se tiene, generando unos primeros prototipos que cumplen con las funciones normales y básicas de un ventilador, basándose en equipos de ventilación de máquinas de anestesia ciclados por presión. Todo este conjunto de saberes que les decía ahora hace que empiecen a crecer y ofrecer las opciones y las funciones que puede tener el ventilador. Siguiente, Beatriz, por favor. Desde el grupo de ingeniería clínica como tal, el aporte de nosotros fue en cuanto a las pruebas de desempeño, las pruebas de calidad, toda la reglamentación que debe existir y todo el diseño de pruebas para poder garantizar que el ventilador cumple con los parámetros de seguridad y que es seguro, hay una redundancia para ser utilizado en paciente. Siguiente, Beatriz. Eso hace entonces que el ventilador, cada vez que se le hacen innovaciones, cada vez que se le colocan más funciones, se realizan una serie de pruebas, vaya aumentando las funciones del equipo y se llega a un equipo que es funcional por completo, que es el que viene en la parte inferior izquierda transparente, se hizo un acrílico buscando poder tener control visual sobre los elementos interiores, se le continúa el tema de pruebas e innovación. Como pueden ver, ya se contiene una tablet desde la cual se pueden ver todos los parámetros y en la parte superior derecha podrán ver la versión final. Es el equipo ya con una carcasa en aluminio, la tablet y los controles en la parte superior. Esa tablet permite ver todos los parámetros, no permite controlar el ventilador ya que la norma no lo puede dejar, pero tiene la ventaja de que se podría ver todo el funcionamiento del ventilador sin estar al lado del paciente. Se puede hacer una conexión también desde el celular, el equipo tiene una red Wi-Fi. Entonces, todo esto es apoyado y empujado precisamente por ese número de empresas que, como les decía al principio, aportan y llaman a decir en qué ayudamos y todo consolidado a través del proyecto Inspirame con la batuta también de la Alcaldía de Medellín. La siguiente ecuatoria que dice. Finalmente, entonces, terminamos en esto. Terminamos en un equipo que ya tiene tres modos ventilatorios. Al principio arrancó con un equipo que tenía un modo ventilatorio controlado. Se llega a uno que tiene tres modos, un amplio sistema de alarmas y un sistema que configura toda la información a la nube para poderle hacer un seguimiento y estudios posteriores. Entonces, ¿cómo se responde a esa pregunta de cómo se llega a un equipo de este tipo y de esta calidad y con esta seguridad en tan corto tiempo? Por la experiencia consolidada que ya se tenía en precisamente ventilación mecánica, por la experiencia y los trabajos que ya se tenían en la producción de equipos biomédicos. Por lo tanto, cuando se empieza a trabajar en esto, no se improvisa, se tiene un gran grupo de trabajo que nos está apoyando y todo el seguimiento de parte normativa que nos explicará a continuación en el género Juan Guillermo Barranetche. Muchas gracias, Luis.